Desde San Pablo de Ojo El distrito de Anchonga La provincia de Angaraes Huancabelica Aquí está el conquistador Alejandro Malqui Como dicen las chicas, a ver como dicen Ali por aquí, ali por allá, ali en todo el Perú Y siempre con los amigos del Perú El conquistador, nuestro bomboncito Adelante muchachón, cántale a todo el pueblo Oye Nelson Cielo, luna, iluminas todo el mundo Cielo, luna, iluminas todo el mundo Estrellita luminosa, ilumina a mi amada Para que ella no me olvide, ve de lejos me recuerde Verde, ve de lejos me recuerde Cielo, luna, iluminas todo el mundo Cielo, luna, iluminas todo el mundo Pablo Soto Estrellita luminosa, ilumina a mi amada Para que ella no me olvide, ve de lejos me recuerde Ve de lejos me recuerde Gracias por la cajita Pablo Soto Choque Chino Soto ¡Luna, luna, 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 iluminas todo el mundo Salud Armando, ya un copa Salud, que viva Pato Alto Luna, lunita, iluminará un respeto, cuídamela, protégemela, a menos de su agua Uy, 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 vamos, ¡alí! Que lejos de ti hoy me encuentro cariñito, que lejos de ti hoy me encuentro amorcito Recordando tu sonrisa, ignorando tu ausencia, ahogando tus caricias, he mirado tu retrato, he mirado tu retrato Adiós conquistador, ajá Que lejos de ti hoy me encuentro amorcito, que lejos de ti hoy me encuentro cariñito Recordando tus abrazos, he llorando tu ausencia, ahogando tus besitos, he mirado tu retrato, he mirado tu retrato ¡Ahora! Ay, mi corazón quiere morirme más, ya no soporta más, estar lejos de ti ¡Sábrate! Ay, mi corazón quiere morirme más, ya no soporta más, estar lejos de ti Y arriba la cervecita, arriba la botella, ¡salud, salud! ¿Dónde está Rodrigo Enríquez, Roberto Neche y Conceño Núñez? Arriba mi tierra, arriba mi tierra, ¡onjo blanco! Arriba Loracito, y arriba mi gente, 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 mi gente Javier Lizana, ¿dónde está la cerveza que prometiste antes? Robinson Orellana, María Llega, Sucubamba, Pampa, España, Caca, toda la vida ¡Saltando, saltando, eh! ¡eh! ¡saltando, saltando, eh! ¡eh! ¡saltando, saltando, eh! ¡eh! Como baila a dos, feliz espíritu Y arriba Con las chelas, arriba, arriba, arriba Pasamos ya, nos ha pilladito Oiga, la gente linda del Cusco llegó, llegó ¡Arriba las chelitas! ¡Salud para ellas!